Vamos a hablar de Brasil, y es que hemos visto que varios aficionados que no son brasileños, lo hemos visto en todas las inmediaciones de los estadios, en las calles, en el metro, están vestidos con su camiseta verde-amarela, ¿y por qué? Muchos dicen que son acarreados, que no son de ahí, pero aquí le contamos la verdad en torno a la peculiar afición al Scrax Duoro. En este Mundial hemos sido testigos de cosas muy especiales, pero algo que se ha repetido mucho en las calles de Qatar es ver una peculiar afición. ¡Chequen ustedes esto! Ellos son aficionados a la selección brasileña, sí, al pentacampeón, pero no son brasileños, no, se les ha dicho acarreados, pero nada que ver, nadie les dio una torta o un refresco. Son seguidores del Scrax Duoro, nacidos en India, Pakistán, Qatar y hasta de Siria. Es curioso, pero ellos al no tener a su país jugando el Mundial se han apropiado de la verde-amarela y es muy evidente que no son brasileños, y menos porque no saben ni una sola palabra de portugués. Y para no variar, también los mexicanos nos subimos al tren. ¿Cómo quieres que te conteste, bro? ¿En portugués o en español? ¡Ande! ¿Por qué siendo mexicanos, dónde son? De la Ciudad de México. ¿Y por qué apoyando a la canariña? No lo sé, pero es una playera que le llevamos todos los mexicanos. Primero en México, después en Brasil. El carnaval brasileño tiene más respaldo que nunca desde el propio Medio Oriente. La victoria en su debut ante Serbia va a provocar que más locales se suban al sueño de la canariña de ser campeones del mundo. Qatar es verde-amarelo. ¡Bien! 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 ¡Bien!